Jacky, bájate, bájate Yo me lo compré todavía A ver cuántos tengo que curar ahora A ver lo que duramos, tú Tira supplies, tira supplies Tira supplies, tira supplies, rápido, tíralos Pero no te pares, cabrón No te pares, que tienes una en la izquierda Y me mato Chuso, me has matado tú Eh Si estáis esperando camión Me perder, va a tardar, eh Ah, sí, sí, tenemos comandante Cuidado los tanques, tenemos infantería Tenemos comandante nivel 26, suerte Sabe Dios que me llevo el camión ¿El de arriba? Hombre, el que te mate antes Ah, bueno, ese Yo voy a partir y libero a partir y tú Hostia, hostia, hostia Pues menos mal que me he movido, me cago en mi vida, tío Que me han pegado un pipa ¡Uh! Pues menos mal que me he ido, tú Acaban de darle algo, no sé lo que es Iros, Iros, Iros Vosotros iros a atacar ¿Tienes el airhead? El airhead, perdón Coño, el garrick Estamos dentro del punto ahora mismo Creo que esto lo andamos perdiendo ¿En serio? No, un opi No, un opi, perdón Un opi, un opi Tomando artillería Yo voy por aquí, por aquí No hay nada, tío No hay ni No hay ni Eh, sí, 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 sí Me han pillado, me han pillado, eh Dí que sí Tú dí que sí, pa'lante Dí que sí ¿Qué coño? Mete el culo pa' dentro Que hay aquí, gente Voy a ir al límite Dejé Escucha Eh, tanque, por favor Anda a apoyar Por aquí tiene que haber un opi, eh Mierda, sí, acaba Mi cabavero, mi cabavero Vale, vale, sí, sí, sí A ver, Doc, cuidado, granada Cementerio, por favor Vale, yo le voy a curar No te resetez Ojo de puta En la trinchera, cuidado Tú no te ocupes Yo, yo ruseo Tú eres Doc Avanzo para carrerlo a vosotros, Sancho Vale Me curo, me curo Te he hecho vendaje, te he hecho vendaje No, 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 me ocupo yo Me ocupo yo ¿Quién está al otro lado del arbusto? Ok, ok No tengo, no tengo venda No tengo venda No tengo venda Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me encargo, me encargo Aguanta Granada Muerto, muerto aquí el antitanque Buena Vale, lárgate, lárgate Lárgate ahí, Doc Vente Es un Vale Es mi niño soldado Laura, vamos Hostia, proyecto ¿Qué ha pasado? Que alguien tire humo dentro del punto, tío A ver si se dispersan un poco los cabranos Lo siento, Laura Estoy en el Discord, eh No hace falta que pulses la V Vale, vale Eh Eh, quieta, Laura Se oye algo Vale, ya está Por favor, Laura, por un casual A ver, yo me voy a ir a... Pero ya esto ha caído Es que está hablando el niño No tengo munición, no tengo munición Sí tengo, sí tengo No, 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 no Uno Dos Aguanta, eh Estoy aquí aguantando Voy, Lazarus Voy Aguanta un segundo Aguanta un segundo Estoy llegando, estoy llegando Aguanta un segundo Morí, morí Resetea Joder, parecemos la escuadra De reconocimiento Pueden echar un striping En diagonal o en vertical En... Dale Pero vamos, hemos quitado un Garry Y unos supplies De camino, o sea, que es normal Eh, ¿dónde habéis quitado el Garry? ¿Dónde habéis quitado el Garry? En el plazo de estante Ahí va el ataque Cementerio Joder, ¿ahora que está lleno de aliados? En mi cuerpo... Bueno, tan lleno, tan lleno no está Cuidado, Kilo, cuidado, viene Vale, objetivo es un 30, 40 ¡Buuu! ¡Meteros al cemeterio! ¡Meteros, meteros! Perfecto, 10, easy Hay opis en el centro Opis en el centro de cementerio Ahora, entren Ni uno antes Pero no me he ido tiempo a acercar Venga, el cementerio está nosotros Se va a la hora Entrando, tengo el puesto Tengo el cementerio Tengo el cementerio Perfecto, perfecto ¡Hostia! ¡Mierda! ¡En mi cuerpo! ¡En mi cuerpo, en mi cuerpo! Compañía Fox ¿Dónde? Sí, bueno, estamos aquí, sí Comandante Puesto de control Tomándose No, no Yo también lo hago a veces Sacrifico un punto A costa de tener más tiempo De... De pillar el otro Vale, gracias Nada, nada, nada Tiene aquí suministros Junto con Delta Puesto de control Bu... Buena... Yo solo le he dado a la F La escuadra de... Esto está frío Suministros, suministros Víctor, caen suministros Venga, chavales Suministros hacia 329 ¡Oh! Me ha disparado No, no enemigos Los suministros Están que necesito ahora Sí ¿Llevas a tiempo? O sea, no, no Están aquí en Resamarí Y... Y yo Hay uno pin rojo en mi pin, eh Mover, 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 mover Venga ¿Te sigo? No, 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 no No, no, tú resto, resto Sigue, sigue, sigue Sigue vosotros ¿Tienes algún... Algún... ¿Algún qué? ¿Support? ¿Support por ahí? Solo son dos en mi mano No te lo puedo marcar Pasa, pasa Deja... Suministros Dime ¿Qué? Yo si quieres tengo una quita penas No, tío Los cuadrones Le voy a tirar unos suministros Necesito que me pongan en un... Tía, callo Que susto me ha dado Callo, te tienes que pillar un micro, eh Vale, ya estoy dentro de la ciudad Con el Ejjed Salir en el Ejjed O... Preparados para un opi Sí, sí Ahí va a cruzar O jodemos con humos Se ha parado Se ha parado Vamos a... Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta Está aquí en la esquina siguiente, eh Voy a tirarle humo Ah, lo ciego, lo ciego Oye, tengo una duda Espera, 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 espera Espera, espera, espera Necesito un titan Necesito un titan Que es mi posición Powi 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 No veo la puta MG Tío, no veo la puta MG Madre mía Estáis todos muertos ahí, cabrones Tanque enemigo en la zona Tengan cuidado Por favor, man Que no marquen Por favor, que no nos quiten el open No cruces la calle Powi No cruces la calle Tienes una... Tienes una MG a la izquierda Dime No sé, no sé lo que quiere Tú disparas siempre en la cabeza Perfecto, perfecto Cuidado que estamos aquí por todos lados rodeados, eh Dios Tengo una en la esquina, eh Tengo ahí un herido y no lo puedo curar Powi Powi, hay uno aquí, eh Cruza, Laura Cruza Cruza, cruza, cruza Rápido, cruza Tenemos algún tanque a la vista O algo Miradlo, miradlo, miradlo Muerto Allí, justo en la brecha del muro Rodos, cuidado 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 por aquí Os cubro, eh Aquí hay nodos Aquí hay nodos, ingeniero Satchel Vale, creo que sé dónde tiene el Gary Eh, eh Tiene un opi, un opi y un Gary ahí Justo detrás de ahí Voy, 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 voy Muerto un altra, eh Viene gente, viene gente, viene gente He quitado uno, pero viene gente Viene gente En fin, muerto un altra, creo Allí donde el muro ha roto Ahí hay algo Porque el super espalmea Vale, muerto Dios, han reventado al Kayou No tengo vendas No tengo vendas No tengo vendas No tengo vendas Rápido, rápido Viene un tanque, ¿vale? Gua, chaval Nos tenemos que largar de aquí Sí, sí, sí No Tío, ¿podrías poner un opi por ahí? ¡Noooo! 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 ¡Mierda, tío! Ya, tío Me voy Y hables a la peña por la V Cuando no es de la squad Tengo gente aquí A través de... Salid por la casa esta Donde estoy yo por detrás Ya verás qué risas Chuso Vamos pa'lante ¿Tienes humo? No, soy el del bazooka Yo no te lo digo Cuidado, a Churro Que el aura salida Atropella Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Y cómo gira? No puedes girar Ocupando los dos carriles Este es el primero de autoescuela, coño Es que no son Murcia Es que se puede En Murcia Si en Murcia tenemos rotondas pa' eso ¡Listo! Granada, 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 granada ¿En cuál de todos los sitios del mundo, cabrón? Que ya lo han abajado Ya lo han cuchillado Lo han cuchillado ya En iglesia tenemos varios puestos arriba del todo, eh ¿Esto es un IG nuestro? Sí Sáquen a los chicos Hostia, un tigre aquí, un tigre aquí Sí Un panther ¡Hacho! ¡Tú, quitas, cabrón! ¡Que le enchufo con el bazooka! ¡Hacho, quítate del medio! Ah, vale, vale ¡Hacho! ¡Ahora me arrepientas a mí, cabrón! Entra a la iglesia Entra a la iglesia ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡No sé cómo me ha trago a este, tío! Vamos, vamos, vamos ¡He murido un barrio! ¡He murido un barrio! ¡Hai un barrio algo, tío! Ahora tiene que pusher Tanque enemigo Las dimensiones creo que hay en Gary A ver si lo localizo justo en el puto medio Perfecto Puto cagrón ¡Panther destruido! ¡Panther destruido! ¡Tira humo! Han fortificado la puerta, no se puede entrar ¡Ah, quieta, quieta, chabón! En la casa, en la casa Los tropis también, tío En iglesia hay un destaca Me meto en la iglesia ¡Vamos dentro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, dentro, dentro, vamos! ¡Hay que entrar! ¡Vamos, dentro, entra! ¡La iglesia está! ¡La iglesia es nuestra! ¡Ah, no, no, no! ¡Nada, nada! ¡Se me ha ido a mí! ¡No tengo sachen! ¡Ven, venga, venga! ¡Tiren humo para avanzar! ¡Tiren humo para avanzar! ¡A un soldado nunca se lo deja tirado! ¡No es poco lo queremos entrar! ¡Que no estén cobardes! Rodros, tú dale a la V y sulta los alejados ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Bueno, dos mal, chicos! ¡Cuidado uno! Deja de disparar, entro ¿Eh? ¿Cómo puede ser en el juego, tío? ¡Qué rara! No me da tiempo a curar a todos Han metido los putos nodos dentro de la iglesia Nah, tío, lo estábamos cogiendo, tío Voy a entrar tirando granadas, ¿eh? Espera, no, que está el oro en la puerta, aquí Ya, 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 más para adentro Dios, Dios, Dios ¡No! Granada en la mano, John John, granada, granada ¡Es mi cuerpo! Hay una sacha dentro de la iglesia, ¿eh? Tenemos sacha dentro de la iglesia ¿En serio? He reventado, he reventado Vale, vale, pues pa' adentro, pa' adentro Van suministros ¡Pubuchen la torre! ¡Puta artillería! ¡Cabrón! ¡What?! ¡Puta artillería, tío! ¡De mierda! ¡Puede, pa' por la espalda, tío, de Lopi! ¡Cuidado! No, no lo han quitado, no lo han quitado Bueno, lo había matado a un pavo, tío ¿Para qué corría el Lopi? ¡No, rompieron el Lopi, tío! Pues fomar, ella sí que no Pues es que la iglesia, yo ya sé que es imposible entrar Va, pero una vez entras ya lo tienes hecho O sea, si se pega todo el equipo fuera, sí Ahora empiezan a capturar a tres minutos, venga Puerta de la iglesia, no os metáis Pegaros en la puerta Sí, yo sí tomo Me siento que está adelante Sí, nos estamos metiendo ya en los cuadrantes No, ves, ya estamos perdiendo Es que es imposible, tío ¡John, ni te lo pienses! Aunque te maten, tira No sé cómo se ha colado eso Sí, cuando he pensado Cuando he pensado Y me voy a poner la puerta, me va a hacer la jota Vamos, vamos, vamos ¡John, tiene gente delante! ¡John, tiene gente delante! Entrando, entrando Y detrás del camión, detrás del camión Ponla, Satchel, capitán, ponla Y yo entro Me la juego, me la juego adentro, eh Quita, quita, quita Que no hay, no hay problema Hay Satchel, hay Satchel Un minuto, un minuto y no tenemos Bueno, tenemos 72 segundos Ha estado guapo de todas formas, eh O sea, está guay O sea, ha tirado un buen bombardeo 65 segundos ¡Vamos, vamos! ¡Ponga un huevo! ¡Meteros, meteros, meteros, meteros! ¡Rápido, todos meteros! ¡Vamos! ¡No, tío, hay un apuntón en la puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que tenemos más power! ¡Que tenemos más power! ¡A saco, a saco! ¡Dentro, dentro, a saco! ¡Mierda, coño! Cuando iba a poner el puto opi, tío Bueno, no me creo, tú No me creo si lo tomamos ¡Vamos, chicos, vamos! 30 segundos ¡Ah, tío, qué dices! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! No me lo creo, tío No hay nadie dentro del puto No hay nadie en la iglesia, eh ¡Hay gente, hay gente todavía! ¡Hay gente! Decirles que no respawnees Que la gente que no se muera, cojones No me lo creo, tío ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡La hostia, chaval! ¡Chichi! ¡Qué pringado! Pero ahora te digo ¡Miguel, lárgate de ahí, coño! Ese que pone Miguel... John, flanquea a la izquierda Flanquea a la izquierda Cargando Espera, que tengo un panther aquí 32 segundos Tomando acceso... Sí, Grisca, estamos luchando con él ¡Mierda! ¡Laure! ¡Laure, hay que buscar los garris, eh! ¡Cuidado, tanque, vano en M3 ya, ahora! ¡Hasta el punto! ¡Cuidado! ¡Nos han visto! John, te están tirando granadas, eh Sí, sí, o sea... Es que estoy escuchando tiros Pero... Ah, vale, los veo Eh, de nuevo, no tenemos supplies Me han quitado Estoy yo En mi cuerpo Ahí consigo Tiro, tiro granada Ok Ah, va ahí el... Te ha matado Yo te tiro suministro para que pongas vos uno Sí, me ha hecho tu... Es más... Marco tanque Sí, creo que voy a... Justo donde está Me gustaría Tanque marcado Estoy muy cerca, muy cerca, pero no lo veo 8 segundos y va Estén dole tú, ¿no? Vale Ah, va Ahí van los suministros, escuadrones Sí, que ha aguantado los dos, tío Y le ha dado los dos, ¿eh? Tienen Gary aquí Tienen Gary aquí Escuadrón Charlie, por favor Curva nuestra, o sea, acceso, perdón Bueno, muy buenos, chicos Acá lo necesito que pushen en este momento el route de Jara Te he dejado los suministros aquí, si quieres hacer un garrón Vamos, chicos, vamos todos Cuidado, eh, apuntan para aquí ¡Holi! Perfecto ¿A mí me dices? Sí Eh, las he dejado más atrás Vale ¡Cabrones! Hostia, un búnker, un búnker, un búnker, tú Un búnker, corre, 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 blanquea Un puto búnker, lo han construido Enfrente tuya John, ¿tienes uno enfrente? Sí Mi pin, es mi pin, es mi pin No, coño, disparale, eh Voy, hombre, voy Más alto Está ahí El puto búnker, tío Puseando Voy a seguir franqueando un poco más ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mg muerta! ¡Mg muerta! ¡Mg muerta! ¡Mg muerta, Jones, eh! ¿Estás comiendo? Sí Ahí estás Ya, tanto rato Ya, mucho tiempo Muertamos, ya También ¡No! ¡Opi! 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 ¡Pero he quitado el...! ¡No! ¡Y Jones, en mi cuerpo hay un opi! ¡Mierda, no me jodas! ¡No! ¡Joder! ¡Oh! ¡Me he cargó un opi! ¡Me he cargó un opi! Vale, vale Mira, ya nos estamos metiendo, eh O sea, parece que el búnker ya está superado Vale Paso, comandante Mándale una medalla a mi mujer Mucho imposible tanque enemigo en Charlie 4 Ah, dale Perdón Posible tanque enemigo en Charlie 4 en la carretera Dale Mg en el búnker de nuevo ¡No, mierda! Artillería perfecta Vamos, yo te sigo Tú corre y yo te sigo Yo también tengo humo, eh Si quieres lo tiro Sí, sí, claro ¡Jones, cabrón! ¡Hombre! ¡Fuelto uno! ¡Estaba de trance! ¡Me he colado, me he colado! He salto al búnker ¡No! ¡Jones, para, coño! ¡Que me vas a reventar! ¡Vale, vale! Yo estaba aquí quieto, eh No se ha movido ¡Está, por favor, destruí este tanque! ¡Escuadrón eco! ¡Ahí destruí ese, por favor! Se dejó morir ¡Tengo Gary! ¡Tengo Gary! ¡Quitando Gary! ¡Quitando Gary! ¡Garry fuera! ¡Garry fuera! ¡Garry fuera! ¡Sin balas, tío! ¡Eh, chico! ¡Hijo de puta! ¡Rodri! ¡Escúchame, Rodri! ¿Cómo los suministros es algo raro, eh? ¡Rodri, escu... ¡Ah, da igual! ¡Lanzo a un moacho! ¡Eh, Laura! ¡Eh, de culo! ¡No, no! ¡Laura va a morir! ¡Laura va a morir! ¡Baje! ¡Date prisa, porque viene uno! ¡Están por la derecha, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cabrón, quédate sin munición. Recarga, hijoputa. Por ahí hay uno, ¿eh? ¡A tu derecha! ¡Jones, eres uno delante! ¡No, hay por aquí un fanchero! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Volvemos, Salto! ¡Puta, MG! ¡Está bien, está bien! ¡Hostia! ¡Hostia, Laura! Tenemos un tanque ahí. ¡Dos tanques, tío! ¡Dos tanques! ¡Vale, bó! ¡Ting, ting! ¡Ting de los tanques! ¡Hostia, que estamos entrando, tú! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se me va a petar el ordenador! ¡Chicos, vamos! ¡Ahora! ¡Mira! ¡El Johnny ese quiere ser... ¡Ahora! ¡Puede, Né! ¡Ahora! ¡Oh, puta! ¡Laura, te echo yo ventaje! ¡Te echo yo ventaje! ¡Vale, te juro y te echo ventaje! ¡No te preocupes! ¡Ya ha perdido! ¡Oh, oh! ¡Primos, Sergio! ¡Estoy muerto! ¡Aquí sale el... ¡Eeeh, cinco! ¡Alberto! ¡Hostia! ¡Puta mierda! ¡Dios, tío! ¡Ahora sí, Laura! ¡Estoy yendo, ¿vale? ¡Puma, puma, puma! ¡Oh, lo que coño sea esto! ¡Y un metro! ¡Puedo, puedo curarte! ¡Puedo curarte con facilidad! ¡El ventaja también está tú, eh! ¡Vale! 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 ¡Mola, hubiera matado a tres o cuatro! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Muy buena, muy buena! ¡No, no me lo creo, tío! ¡Hostia, nos han quitado! ¡No, no me lo creo, tío! ¡No, no me lo creo, tío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El humo es mío, el humo es mío! ¡Viene el camión! ¡Viene el camión! ¡Camión, camión! ¡Camión a vaovil! ¡Marca! ¡Coño! ¡What! ¿Cómo no te lo has cargado? ¡Ahora sí, buena! ¡Viene gente por la carretera! ¡Viene gente por la carretera! ¡Madre mía! ¡Qué médico más maquina! ¡GG! ¡GG! ¡Qué buena! ¡GG! ¡Lol! ¡GG! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Qué piquísima la partida, eh! ¡Ha molado un montonazo! Eso quiere decir que he estado nivelado de cojones. ¿Cuánto lo has matado? Te lo digo. Me he cargado a... 60. 60.33. ¡Vamos!